Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Bueno es Dios, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, bueno es Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Antes de que empiece a tocar la banda quiero que lo cante conmigo. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Dígalo una vez más. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Su bondad me alcanzó, su amor me rescató, su gracia me salvó. Bueno es Dios. Por eso cantaré y siempre alabaré y nunca olvidaré que bueno es Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Mi voz levantaré, bueno es Dios. Y no me cansaré de darle todo a Él. Yo quiero serle fiel, bueno es Dios. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno. Dios ha sido bueno, Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. 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 Levanten sus manos y díganlo una vez más. Dios ha sido bueno. Bueno es Dios. 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 Bueno. Bueno. Bueno.